El director para la Comisión del Control de Inundaciones en el Valle de Sula, Sergio Villatoro, puntualiza que las licitaciones para los proyectos en los Bajos de Choloma se han completado en un 100%, recibiéndose hoy las últimas ofertas económicas por parte de los oferentes relacionado al quinto y último proyecto que está diseminado para las comunidades antes mencionadas de este municipio. Con esta inversión se busca proteger 18 comunidades distribuidas en los Bajos de Choloma, aseveró Villatoro. Vimos por recibidas las ofertas económicas por parte de los oferentes relacionados al quinto proyecto que está diseminado para el municipio de Choloma en las comunidades de Lupo Viejo, Pocerrieles y La Protección. Prácticamente hemos recibido tres ofertas en las cuales está previsto su revisión para el fin de semana y esperemos que en la próxima semana tengamos ya un dictamen favorable para la adjudicación de la misma. Efectivamente, lo que viene es algo no menos importante, pero es el seguimiento del desempeño y desarrollo de estas actividades donde implica ya monitoreo de control de calidad de las mismas, cuantificación de obras ejecutadas, que nos permitirá también la parte administrativa, la evolución de la parte administrativa en cuanto a requerimientos de pago por parte de de los proveedores. Ya viene un control y seguimiento, como le digo, y que nos permita a nosotros dar esa avería y igual forma un seguimiento que nos permita tener los controles y el aseguramiento que estas obras marchen conforme al tiempo establecido. Por su parte, Jorge Peña, presidente de la Coordinadora de Defensa y Desarrollo, CODEVAS, asegura que la rápida respuesta dada por la Comisión para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula es muy positiva, puesto que está agilizando los procesos de contratación para que estas obras puedan ejecutarse y terminarse lo antes posible. Con estos avances se le está enviando un mensaje positivo a las comunidades de cómo avanzan los procedimientos, agregó Peña. Es una respuesta muy positiva que está dando la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, verdad, con esta contratación que está haciendo con las compañías para dar respuesta a la necesidad de rehabilitación de bordo en la margen derecha del río Chamelecón. Sí, es correcto. Ahora ya están informados, verdad, de qué forma están llevando a cabo los procesos y se les ha informado a cada uno de los sectores, verdad, que esto es algo positivo que está llegando y se está dando la respuesta necesaria en cada uno de los sectores. Cabe destacar que las actividades a realizar incluyen el monitoreo del control de calidad de las obras ejecutadas que permitirá realizar las obras con calidad y seguridad. Así, Villatoro agregó que está trabajando fuertemente para terminar estos proyectos y lograr esta protección que tanto anhela la población. Para Televisión Nacional de Honduras, Alfredo Ortiz.